En este mismo sentido, la Casa Blanca emitió ayer un memorándum con los países de mayor producción y tránsito de drogas en el mundo, en el cual incluyó a México. También aparecen en Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, que es Myanmar, China, Colombia y Costa Rica, así como la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela. La Cancillería estadounidense detalla que la presencia de un país en esta lista no es necesariamente un reflejo de los esfuerzos ante drogas de su gobierno o del nivel de cooperación con Estados Unidos.